¿Quieres cejas perfectas sin depilaciones dolorosas? Fussless Brows, la manera más rápida, fácil y sin dolor para tener cejas hermosas todos los días. Remueve el vello no deseado, sosténlo como un lápiz y úsalo como un borrador. Con una tecnología de microprecisión, deja tus cejas perfectas. Es muy suave y seguro al tacto. Con un cabezal hipoalergénico, lo hace ideal para cualquier tipo de piel. Cuenta con luces LED incorporadas, las cuales hacen ver y eliminar el vello no deseado. Es recargable. Muy discreto y portátil. Úsalo en cualquier momento y en cualquier lugar. Fussless Brows, la manera más rápida, fácil y sin dolor para tener cejas hermosas todos los días.